La noche de birras y trama Las baldosas que patié me escupen tu nombre a mi cara, tu nombre a mi cara Cómo recuperaré las risas de cada mañana, de cada mañana No sé si me curaré, va a tener que ser un inmueble Esta noche tendré que pasarla bien, despejar las heridas Esta noche tendré que pasarla bien y ordenar esta vida Todo es otra línea B, las caras reflejan mi drama, reflejan mi drama Siento cómo me escapé, la noche de birras y trama, de birras y trama No sé si me curaré, va a tener que ser un gay mover Esta noche tendré que pasarla bien, despejar las heridas Esta noche tendré que pasarla bien y ordenar esta vida Esta noche tendré que pasarla bien, despejar las heridas Esta noche tendré que pasarla bien y ordenar esta vida Oh 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 Oh, 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 oh